La línea de limpieza de lugar Bristar presenta ¿Cómo estará el día? Es momento de dar los datos del tiempo en la revista y comenzamos con toda la información para que usted tome ya sus previsiones y vaya saliendo de su casa. En Santa Cruz de la Sierra, donde amanecimos con una temperatura mínima de 21 grados, 23 es la actual y la máxima será de 32 grados. Un día bastante caluroso con cielos parcialmente soleados el día de hoy. Comenzamos con nuestro recorrido por el departamento y llegamos hacia Montero, 23 grados la temperatura mínima, 24 la actual y 32 la máxima al igual que en la ciudad con cielos parcialmente soleados. Seguimos con nuestro recorrido por Santa Cruz y llegamos hasta Camini, donde 14 grados fue la temperatura mínima, 16 la actual y 31 será la máxima un día con bastante calor y cielos parcialmente soleados. ¿Qué pasará en los valles? En Valle Grande les informamos que la temperatura mínima para el día de hoy fue de 12 grados. 13 es la actual y 26 será la máxima también con cielos parcialmente soleados. En el otro lado del departamento de Santa Cruz llegamos hasta Roboré. Allí 22 grados es la temperatura mínima, 23 la actual, 36 será la máxima un día de bastante calor y plenamente soleados los cielos en Roboré. ¿Qué pasa en Puerto Suárez? La temperatura mínima, 22 grados, 23 la actual, 35 será la máxima, también mucho calor y cielos plenamente soleados allí. Ya lo sabe entonces, tome sus previsiones porque también le damos en la revista los datos del tiempo para los próximos tres días. Mañana viernes, 15 la temperatura mínima, 29 la máxima y se pronostican lluvias. El sábado ya en el fin de semana, 15 la mínima, 18 la máxima, también con lluvias. El domingo volverá a salir el sol, sin embargo las temperaturas se mantendrán más o menos bajas. 14 grados la mínima, 24 la máxima y cielos parcialmente soleados. Les damos los buenos días de la revista y los dejamos con mucho más. La línea de limpieza del hogar Bristar presentó ¿Cómo estará el día?